Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago es amar Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre de estrolijos No tengo conflictos con mi ser Porque la pareció no me explicó Piensan que así no puedo ser No cambia nada estar poco sucio Si mi cabeza es en mi casa Oh, no, no 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 ¡Gracias! 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 Porque soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no me fijó Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy bien cansado de vivir en realidad No cambia nada estar un poco sucia Si mi cabeza es el picar Es el picar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!